De septiembre a la fecha, en lo que va de la presente administración de Gómez Palacio, se han registrado 379 accidentes viales. La principal causa es la falta de precaución, que va desde pasar un semáforo en rojo, hablar por teléfono celular y hasta la falta de pericia frente al volante. En los siguientes rubros y de la siguiente manera. Total de lesionados 108, peatón 13, ciclista 8, motociclista 34, conductor 8, acompañante 30 y pasajeros 15. Fallecidos, hay que decirlo, cero. Según las estadísticas de la Mesa de Accidente de Tránsito y Vialidad, arrojó que durante este periodo se registraron 3 por primer grado, 1 por segundo grado y 15 por tercer grado de alcohol en la sangre de los conductores, donde solo se reportaron daños materiales. Esparza García agregó que durante este periodo no se registraron fallecimientos por accidentes viales, comparándolo con las estadísticas del 1 de enero al 31 de agosto de este año, reportando 2,262 accidentes con 14 decesos durante esas fechas. Griselda Anguiano, Meas Noticias.